Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de maquetación del proyecto diario del aula. En el primer vídeo introductorio aprendimos cómo registrarnos en Lucis Press. En esta sesión vamos a ver cómo crear un documento partiendo desde cero. Para ello ya debemos estar en la plataforma lucispress.com. Estamos en la página principal y debemos irnos hasta la ventanita que pone aquí el botón Blank Document. Clicamos sobre él. Me voy a quitar aquí para un ladito para que puedan ver perfectamente la pantalla. Cerramos aquí y vemos cómo ya nos aparece esta página en blanco delimitada por unas líneas azules. Esta va a ser la delimitación de la página. Todo lo que hagamos estará dentro de este margen azul. Lo primero que debemos hacer es configurar esta página. Muy simple. Vamos a este margen derecho de la pantalla y vemos que nos pone Letter. Lo vamos a cambiar y lo vamos a poner en DIN A4. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer y es muy importante es darle nombre a nuestro documento y guardarlo para que cualquier cosa que vayamos a hacer quede registrado y no lo perdamos. Para ello vamos a la parte superior izquierda a File y le damos a Guardar. Aquí se nos abre una nueva ventana. Le vamos a poner nuestro nombre, Maquetación 5, que es nuestra última sesión. Le damos a OK y ya tenemos nombrado nuestro documento de maquetación. Para aquellas personas que estén utilizando el Google Drive, he de decirles que pueden vincular la cuenta de Lucidpress con la cuenta de correo de Google Drive. Para eso tenemos que irnos a la parte superior derecha, donde está nuestro perfil de usuario, nuestra cuenta. Clicamos sobre él y le damos a Account Setting. Se nos abrirá una nueva pestaña y debemos ir a Integración. Integración, en este caso nos aparece en inglés, pero bueno. Le damos a Integración. Yo me voy a desvincular porque ya yo estaba vinculada. Esto es lo que les aparecería a ustedes. Me quito por aquí. Bien. Lo único que debemos hacer es darle a Link to Drive. Pinchamos sobre nuestro correo. Bueno, le decimos que sí, le decimos permitir y ya tenemos vinculada nuestra cuenta de Lucidpress con Google Drive. Retomamos el documento en blanco. Volvemos pinchando sobre Lucidpress. Y vamos a ver dónde está nuestro documento. Simplemente vamos a My Document. Vamos por aquí. Dejamos cerrar esta ventana. My Document. Recuerdan, le di el nombre Maquetación 5. Ven ahí, Maquetación 5. Pinchamos sobre él, lo abrimos. Tarda unos segunditos. Y estamos en la página en la que vamos a comenzar nuestra maquetación. Podemos compartir esta maqueta con otro compañero. Bueno, casi todos hemos trabajado con diferentes compañeros en clase, en parejas, algunos con grupos de tres. Aquí simplemente introducimos el correo electrónico de la persona con la que estamos en el grupo. Y de esta forma pueden trabajar de manera conjunta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos la página configurada e incluso compartida con otro compañero. Simplemente mostrarles los botones principales que vamos a utilizar. Este botón de aquí nos permite crear una página nueva. La T nos va a permitir crear cajas de texto, donde vamos a introducir el texto que nosotros hemos creado previamente en las clases. Este cuadradito y este círculo nos permite introducir formas. Este cuadradito con la montaña es el que nos permite introducir la imagen que va a acompañar a la noticia. Y este de aquí, pues, si queremos introducir alguna tabla. Los elementos que principalmente vamos a utilizar son la T de texto para crear las cajas de texto y la imagen. Bueno, espero que ya tengan configurada su página y en la siguiente sesión ya vamos a empezar a introducir nuestro texto. Gracias. 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 Gracias.